El día de hoy, sí, hoy, estaremos jugando Fall Guys. Este juego me lo han recomendado mucho ya que está ahorita de moda. Antes de eso mandaré saludos al final del video, así que atento. Pueda que tu saludo esté ahí. Bueno, aquí estamos con Fall Guys, la primera temporada. Bueno, somos este personaje de aquí, el primer juego. En este caso hay que competir en equipos para poder ganar así el campeonato, la partida. Parecen todos Minions. Miren. Bueno, empecemos. Ya, debemos de llegar a la meta sin que esto se desbalance. Se desbalance. No, 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 no. ¡Que verga! No, 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 no. Ahí no, ahí no. ¡No mames! Vamos por acá. Eso. Y ya me están ganando toditos. Tenemos que clasificar entre los 27 primeros. Aunque está un poquito complicado. Pero vemos que hay checkpoint y este está arriba. Es que los otros están lanzando A ver, baja, baja, baja Un poquito más, baja, baja, baja Baja un poquito Un poquito, un poquito, un poquito Eso, eso, bien Buenazo, tenemos acá Que cruzar Este está más bajo No, 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 no Bueno, sube, sube Sube, sube, ya Pasemos Bien, hasta ahora vamos Todo bien, pero no sé Qué lugar voy, veo que están adelante bastante Y uno ya tenemos clasificado Perfecto, eso Bien, uy, cuidado Cuidado, 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 esto se levante Ya, aquí sí pasamos Ya, ahí está la meta, ahí está la meta Parece Minions Parece que estoy jugando con Minions Ya, pero está Muy divertido este juego A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 suban, suban, suban Suban, suban, suban Ya, no, pero no Sí, pero no Ya, salta Eso, tenemos cinco Clasificados Porque si no nos eliminan En esta partida Pero ya, ya pasamos Ya pasamos, ya pasamos Eso No os preocupéis Aquí llegó su Campeón Ya, hemos estado 40 Ojo Y se van Ya tenemos Clasificados 36 Siguiente evento Veamos cuál nos toca Tenemos Todo Rodando Ya Ok Creo que no nos debemos De caer Sí, 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 sí Esto de aquí gira Esto de aquí gira Pero es una dona Ya, todos son Minions Ya quedamos pocos 15 Debemos de clasificar Vamos Eso No debemos de caer Debemos de estar equilibrados No, 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 no Ya Ya Ya, 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 ya Aquí tenemos las donas Debemos de quedarnos aquí Porque está más lento Ya, perfecto El otro lado, el otro lado Eso Debemos de equilibrar No, 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 no Ya Ya, 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 ja, ya No, no, ya, 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 caí, ya, caí No Eso Ya Aquí me quedo Ya 10 10 están afuera 10 están afuera 12, falta 3, falta 3 14 Me encanta este juego Uh, se fueron Bastantes Ya, tenemos 21 nomás Estamos entre los últimos Siguiente ronda, ¿cuál nos toca? Por favor, ya para Ya quiero jugar Por favor No se para Bueno, tenemos Rock and Roll Ya, ¿cómo se juega? Colaborando en equipo Perfecto Ojo, ahorita estamos en equipo Y necesitamos meter gol ahí Ahí, 3, 2, 1 Perfecto Ahí vamos entre todos Empujemos la bola Ahí se está adelantando uno Todos somos de equipo ¿Y por qué se adelanta ese? Pero bueno, soy nuevo en esto Así que disculpen Ya, perfecto Aquí debemos de Llegar primero Estamos 41 El rojo está muy cerca Ya, el amarillo está Ay, peleándose igual Ya, bien, bien, bien No, 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 no A ver, empujen chicos Muchachos Empujen Eso Eso mis cracks El grupo de cracks Ya Ahí la detené Oh, el amarillo No, no, no A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no Esto se debe de ir abajo Le piso Ya Bien, bien, bien Bien, bien Adiósito Cada vez se eliminan más Quedamos 13 Ya estamos al último La siguiente ronda Ojo Este me parece que es el último Ya quedamos 15 O quedaremos menos Última ronda Ojo Tres Ya Empecemos Eso Vamos por aquí Debemos de ir rápidos Creo que todos van a la misma velocidad Creo que no se puede correr más Ay, no Pero es un minion Me da la sensación que es un minion Con su casco Ya Quítate, gran, quítate Pobrecito Eso Bueno Este es el que queda primero El que queda primero gana Ya Cuidado, cuidado, cuidado Eso No No, no, no No, no No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Me sacaron la madre Eliminado Ganó ese Está Un juegazo Bueno, vayamos a otra ronda Bueno, tenemos este de la dona Ya jugamos este Así que todo tranqui Tranqui muchachos Y este lo he tenido dominado Ya, perfecto No, 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 no Ya 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 me estoy asustando Es que tiene esas paredes igual para que no puedas pasar Ya, perfecto Eso Todos aquí Vaya Aquí estoy bien Estoy solito Vamos para acá No Mal idea, mal idea Buena idea Todos los minions ahí Ya Perfecto Todo está colchonado ahorita que me doy cuenta Todo está lleno de como que de colchones Cuidado, cuidado, cuidado Diez Diez ya se fueron Diez Tenemos cinco Que se vayan Váyase por favor Me quedaré aquí Ja, ja Bien No 4, 4, 4, 4, 4, 4 Ya, perfecto Eso Eh, dos más, dos más, dos más No quiero hacer ese Ya se fue uno Uno más Bien Bien Y se fueron Clasificados 21 El club del salto Ok Creo que me toca saltar Perfecto Aquí estamos todos En un círculo Ah Aquí debemos de saltar Ojo Ya No debemos de que nos toque este de aquí Debemos de saltar A ver Al rato que se acerque Ya Eso Perfecto Ya Hasta ahora Hasta ahora está bien Nueve deben de irse Ya Hasta ahora todo fácil No sé si aumente la velocidad Me parece que sí Ya Perfecto Necesito estar atento Porque Ese se está moviendo más rápido que veo Y no podría saltar Si es que están los dos Perfecto Eso Bien bonito todo esto Hasta ahora está todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Casi me asusto Ya Eso Cada vez está más rápido ese de ahí Ya Fácil Estuvo fácil Se va Se va Se va Te fuiste Se va Tenemos de puntillas Ok Ese no he jugado A ver Cómo es esto Evita las bolsas falsas Y encuentra los caminos ocultos Para llegar a la meta Perfecto No creo que sea la última Esta Pero Siete No Esa no es la última La significan solo siete Ok Oh Aquí se cae Aquí se cae Aquí se cae Aquí se cae Ah Debemos ir en el camino Con Perfecto Por Por Dios A ver Aquí Ya Acá Debo ir con cuidadito Se fueron Todito Ya Solo uno Se clasifican siete Oh No Ah pero vuelvo Ah Debemos de llegar a la meta Siete Llegan a la meta Yo pensé que si se caía Se eliminaba Pero bueno Aquí tenemos otra opción Ya No Ok A ver Si tú estás por acá Eso Eso Por aquí Por allá Perfecto No Me eliminaron Me han eliminado No avance a la final La meta Es ganar aquí La meta Es ganar Espero que te haya gustado Si no me conoces Soy Hidrogatro24 Y este es mi canal De gameplays Así que Dale like Suscríbete Si te gustó Y ha de subir más videos De este Juego para jugar Nos vemos Chao Antes de terminar este video Quiero mandarles saludos a Josué.24 Juan-P Ángel Jesús Alejito Pro 2 Y a Eric Sin nombre Uno